Música 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 Que pedo wey? Yo voy a ser el que va a grabar el acto de este pinche pelo pendejo Prosigamos Música 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 Nosotros Música 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 Oh no 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 ¡En la mano! ¡En la mano! ¡Torron de azúcar! ¡Torron de azúcar! ¡Rápido! ¡Torron de azúcar! ¡En la mano! ¡En la mano! Bueno, bueno Grabémoslo así Este es un recipiente normal como todos Vamos a hacer una cochinada Guácara No, a ver, no pongo tanto Ven, no mames A ver, ni lo grabé ¿Qué fue? Ahí estamos moliendo La sal que diga Ahí le va un puño Complex Ahí le va un puño de Complex Miren, ahí estamos Calimba está sacando de la bolsa Un puño para la boca y un puño para el vaso Chocomil Tinzas, tinzas Ahí le va, ahí le va Ya le echamos Chocomil Chocomil Échale, échale, échale Salta un pan No Salta un pan No, café Calimba se comió dos Ah, se debe haber comido los dos de abajo Café Café, 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 café Toma todo, todo ¿Quieres que te pascarosamente escarosa? A ver, este va a... Coca, Coca, Coca Entonces le vamos a tomar un pisto a la verga Bueno, a la verga no, ¿verdad? Al Chocomil Coca, a la verga Eso es tu coca, David Coca, coca A la verga Chorro seguro No se acaba, no se acaba No se acaba A la verga Ay, peluca Aguacate, aguacate Catu, Catu Ay, peluca, te vas a poner dos de estas Como la de abajo, ¿ves? La verga Ay, 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 ay Ay, 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 ay Echale salsa, güey, no es mala Mayonesa, mayonesa, mayonesa Tú también le vas a tomar, güey Echale mayonesa El chile se quita de ahí porque va a salir un bitante Aguacate, aguacate Echamos salsa también Aguacate Espérate, espérate Sigamos Pico de gallo, no, pico de gallo, no Salsa botanera, pa' que les arda el pedo Ya, 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 no ma' Euriel, ¿tú también lo vas a tomar, Euriel? Y ahí da Mantequilla Mantequilla, pa' que, güey, si no se derrite con el helado Ay, no, si cierto Busquemos, busquemos en el refrigerador A ver qué más encontramos Leche, leche, leche Agua Un chile Ya le echamos agua, vamos a echarle leche 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 Leche, leche, leche Leche Entonces ya no lo vamos a hacer mañana Este sí va pa' YouTube también No, no, hombre Mañana vamos a... No, el sábado va a tener que pagar las gringas de a 30, güey, de las grandes tontas La tuya No, espérate, espérate, espérate Eh, todos Ya acabé Acabamos las hamburguesas No falta nada Bueno, apagale, apagale Dormir Ay, bueno ya no vamos a callar ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Ah, va para YouTube Este video... Este video va para YouTube Eh, primero vamos a tomarle Aplausos de Chaparro David el Horrible David 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 Eh, yo primero Yoriel es guapo A ver, quítese, quítese Ahí va, primero, primero Es que cuesta, dices Abre la puerta No, te lo vas a tomar, te lo vas a tomar ¿Todo no lo vamos a tomar? Lo vas a tomar, pero vale primero Todos se lo van a tomar Bueno, tú también, culero Esma, tú vas a ser segundo Pero que a ti no confío el chile Esa pinche carita dice que no la vas a tomar Que le tome peluca Que le tome peluca Sobre, si lo vas a tomar Tómale, tómale Silencio A ver, a ver, a ver Silencio Silencio Ya me desesperé Este pedo parece vómito Pero no es vómito Es un invento que hicimos ahorita Silencio ¡Listo! Que le toque, t quarters ¡Listo! ¡Ya, ya, ja! ¡Ya, ya! ¡Está rico mejen! Tr�다 rico Está rico Está rico Está rico Estos huevos a calen va le toca a calen tiene queso wey queso babas entonces que se hacen esas cosas blancas wey tiene bolas blancas y no sabemos que es y eso que nosotros lo inventamos a ver la leche cálmate cálmate tómale tómale que le tome viste mortal 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 tal tómale el culo no le quiere tomar tu eres el culo wey soy culo y te lo pruebo un gallo falta un garrajo este se lo meto muy bien remontelo 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 quiere vomitar quiere vomitar quiere vomitar ya le tome que buena que buena adentro adentro y tu no lo vomitaste hasta para allá porque hay tantas hermanas tío me miraron los ojos de la verdad no sabe feo wey pero me dejo como un pozo de agua carnal pica wey agarra ahorita me saquito agarra y las hamburguesas y las hamburguesas poquita poquita de agua mas de lucho estuano o 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